Bien lejos, lejos, lejos Yo quiero estar Bien lejos, lejos Yo quiero estar Para encontrarnos Hacía tiempo allá Y mi corazón Me da Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Vivo Para adorar Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Vivo Para adorarte Dios Aleluya Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Oh, 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 oh Te adoramos Él 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡De verdad que sí! ¡Wow!